Tengo unas imágenes ahí de lo que ocurrió en la tarde de ayer en una de las sucursales del Banco Santa Cruz. Lo que ocurrió en la tarde de ayer, ya luego, sale más adelante un ejecutivo, me parece, o alguien relacionado al banco, dando las informaciones de qué fue lo que ocurrió. El Banco Santa Cruz, eso se llama tener comunicación efectiva. O sea, hoy en día tú no puedes darle paso a los rumores. Inmediatamente el Banco Santa Cruz realizó un comunicado que tenemos... Vamos a levantar un poquito. Ahí está el comunicado, señor director. En horas de la tarde de este jueves, en nuestras oficinas de la 27 de febrero de la ciudad de Santiago, se apersonaron agentes de la DNCD, o sea, la Dirección Nacional de Control de Drogas, persiguiendo a unos supuestos mensajeros que ingresaron con la intención de realizar una transacción en caja. Nuestra institución no tiene vinculación alguna con este hecho. En Banco Santa Cruz siempre nos hemos caracterizado por nuestra transparencia y apegado al sólido principio o a sólidos principios y valores, los cuales están alineados a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. O sea, tenemos una declaración ahí, señor director, ahí mismo, en ese video, de una persona que estaba... parece que es miembro del Banco. Vamos a escuchar. Escuchamos a Silfrido Pichardo, que es parte miembro del Banco Santa Cruz, y ha aclarado esto porque en medio de la situación del caso Falcón, bueno, todo el mundo está moca, ¿eh? Es como... En estos casos... Por ejemplo, mañana, o no mañana, desde esta semana en Estados Unidos se ha redoblado la seguridad porque mañana se van a hacer unas conmemoraciones como cada año, principalmente en la fuente que se hizo en donde estaban las dos torres remelas, hay dos torres gigantescas ahí en la zona cero, y se hacen muchas actividades. Entonces, se refuerza la seguridad, tanto en los aeropuertos como también en la ciudad de Nueva York y otros monumentos importantes de Estados Unidos. Entonces, uno está moca, con este asunto del caso Falcón y las declaraciones de las autoridades, principalmente de la fiscal Jenny Berenice, que dice que todavía quedan algunos involucrados por arrestar y algunas empresas... Se está hablando que esta gente, según las declaraciones, han movido cientos de toneladas de drogas a diferentes partes del mundo y más de 10 mil millones, se habla de pesos, que han podido lavar a través de sus negocios ilícitos. O sea, esto ha tapado, señores, un asunto que aún corre, corre... Hay mucha gente corriendo y durmiendo en pijama, algunos sin ropa normal. Me preocupa que hoy nuestra compañera... Ay, Dios mío. Paola aquí, Paola Estrella. No te crees. No, no, Paola, está trabajado. ¿Qué pasa? No, pero... No, pero que... Entonces, él insinúa y metió el viernes. Me preocupa, el jueves viernes... Bueno, pero no... Paola, usted sabe lo que es el fin de semana. Sí, está trabajando. Pero, realmente, cualquier situación ahora mismo, la gente, como decimos, está moca. Y esa situación de la DNCD, tirarse a esa sucursal de la Avenida 27 de Febrero, en la ciudad de Santiago, preocupó, y obviamente el banco tuvo que salir inmediatamente a dar un comunicado aclarando la situación, porque esto puede... Señores, esto es delicado. La gente puede salir corriendo, sacar los chelitos del banco, creyendo que otras cosas, que lo están embargando, ¿me entiendes? Aquí hubo una venda. O que puede frisarse, porque sea dinero, tengan vínculo con el narcotráfico. Es bueno que siempre las instituciones tengan una comunicación efectiva, en estos casos tan delicados. No, no, pero yo felicito a los ejecutivos del Banco de Santa Cruz. Claro que sí, actuaron como debe de ser. Mediatamente hizo mirar una comunicación comunicada oficial del banco, pero que también a nivel bancario nosotros tuvimos una mala experiencia con varias entidades bancarias que han quebrado y, bueno, Baninte. Aquí el caso Baninte, un caso que quebró medio país. Entonces, pero bien, ya gracias a Dios, a nivel bancario, tenemos la superintendencia de bancos que constantemente está supervisando, ¿no? Las transacciones bancarias que se están realizando en los bancos. Está el tema de la ley de lavado de activos, que también esto ayuda un poco, porque... Como digo una, digo la otra. La ley de lavado de activos tiene ya un tiempo en República Dominicana y cualquier infeliz va a retirar 10 mil dólares o más de 10 mil dólares y te piden hasta tu descendencia, tu quintal de descendencia, ¿eh? Sí. Y para tú depositar más de dos o tres millones de pesos en un banco... No te pregunto. No, te pregunto, claro que sí. Pero no así. Claro, la procedencia, claro. La ley de lavado de activos te contempla eso. Pero yo estoy hablando en cualquier mortal, en cualquier persona que vaya a un banco. Ahora, yo no entiendo, yo no entiendo y ojalá algún banquero o algún economista o financiero nos llame y nos explique cómo esta persona pudieron lavar durante los últimos 5, 6, 7 años más de 10 mil millones de pesos que pasa por los bancos. ¿Sin las instituciones pertinentes? Yo no entiendo. ¿Se dan cuenta? Cuando Anabel Gómez, Anabel, ¿qué se llama? De Anabel. De Anabel. Ella dijo textualmente que era socia de un dealer en Santiago. Y ahí ustedes vienen en la torre que ahí ya la fueron a apresar. Ella dijo eso después de haber dado unas declaraciones en las cuales ella afirmaba que se encontraba en una situación económica difícil puesta la enfermedad que se le presentó que fue la causante del divorcio de ella y Franklin Mirabal. ¿Cuál enfermedad de causante de divorcio? ¿Cuál enfermedad es? Ella en una entrevista dijo que ella estaba enferma de cáncer y que Franklin no le dio el apoyo económico que ella necesitaba que ella se encontraba en ese momento en una situación en una situación crítica económicamente hablando y también moral. Entonces, después de estas, poco tiempo después de estas declaraciones, un año, no recuerdo bien, entonces ella dice que socia de un dealer. Ajá, pero... ¿Y la enfermedad? ¿Y la enfermedad? Bueno, espérate, espérate, puede sanar. Hay gente que se cura del cáncer, el cáncer, hay cáncer que son terminales pero hay otros que... Hay que son agresivos y otros que no tanto. Sí, o sea, gracias a Dios que se curó del cáncer pero entonces entró... Entró a... ¿Eh? Eso no son de ningún lado. Bueno, ahora lo escucho, hermano de... Yo le voy a buscar la entrevista ahorita para que la vean. Bueno, si ella lo dijo... Luis, usted lo escuchó, ¿verdad? Sí, pues si ella lo dijo, tú ves. Y sé dónde fue la entrevista. Exacto. Sí, pues si ella lo dijo pero ella dijo que era socio de... Roberto no me entendió. ¿Eh? No, pues si tú me explicas porque... Fuera del aire. ¿Eh? Ella tenía dinero porque ella dice que ella no podía ponerlo solo. El tema es que yo quiero saber cómo ese dinero entra a los bancos si tenemos una ley de lavaduría activo. ¿Cómo que...? Porque saben hacer el camuflante. Ahí está Roberto Neri. Este es montaje. Yo vaya a decir que ahora el banco es que a depositar dos millones de dólares. Ah, deposítame a esos dos millones de dólares. Ajá. Bueno, está ahí. Y esto anuncio de... ¿Eh? Entonces, o sea, vamos a estar claros. A vinadero. Vamos a... Porque los bancos, los bancos, por ejemplo, los bancos saben todos los chiquitos que yo muevo, con los líos y los sobregiros y espérate. Y espérate. Ahorita te mando a cubrir esos sobregiros. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? Ahora, si yo me saqué la loto, que fue lo que hablamos el día, que es forma de justificar cuando agarraron los siete millones en una bocina y una pelota. Siete millones de una bocina y dos millones en una pelota. Esa bocina no ha vuelto a sonar más. Ni han jugado más con esa pelota. Bueno, pues fue un cheque. Entonces, yo quiero saber cómo es tan fácil para tanto los políticos corruptos como también los que pertenecen al crimen organizado poder mover esa cantidad de dinero tan fácil. Que alguien me explique. Los dueños de bancos, la superintendencia de bancos, porque entonces me da un poquito de miedo, tú ves, porque si es tan fácil burlarse de la ley antilavado, así mismo será fácil para que cualquier dueño de banco haga una fechoría y quiebre un banco si uno no hace cuenta. Entonces, atención presidente, porque nada más vemos lo de arriba, pero hay que ver esos bancos cómo han podido manejar esa cantidad porque la mayoría de ese dinero pasa por el sistema bancario, tanto de la corrupción política como del crimen organizado. Pasa por el sistema bancario. Usted ve gente construyendo, haciendo torres, vendiendo torres, edificios, comprando vehículos de 8 y 10 millones de pesos. Discoteca. ¿Por qué palabra hay un secreto? O sea, eso es secreto, ¿cómo es? Secreto a voces. Secreto a voces. ¿De qué forma la gente lava dinero? Porque como una gente anda que yo soy dueño de una bomba de gasolina. Dice que Luis Reynoso me salió a mi mañana. Roberto, me compré una bomba ahí, te amó tu orden. Inmediatamente me dijo, Luis, deja de venir el programa porque tú no necesitas estar en el programa. Yo de hobby. Dice que Luis, una bomba de gasolina, Luis. Ok, yo aparezca una Lexus del año mañana. No, tú puedes aparecer una Lexus. Esperé ahí.